Muy buenas chavales. Una de las preguntas más recurrentes que tengo por parte de los colegas es Oye, ¿y cómo se hace para hacer un vídeo con fotos y música? Pues bien, para todos ellos y para los que tenéis la misma duda, va este vídeo. He probado infinidad de programas para ello. Y al final me he quedado con el de este tutorial por dos cosas. Uno, lo sencillo que es de manejar, porque tiene un asistente que te hace todo el trabajo. Y dos, porque pese a ello, el resultado obtenido es espectacular. Y el programa en cuestión se llama Fotodex ProShow Producer. Recordad que como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces necesarios. No me enrollo más y vamos a ello. Bueno chavales, pues este es el ProShow, ProShow Producer. Una vez que lo arranquemos veremos algo tal que así. Y ya veréis, es tan sencillo como irnos aquí a New. Le damos a Wither a este. Great. Continue to Wither. Aquí tenemos varios tipos de efectos, catalogados por temática y demás. Yo os lo voy a mostrar con todos. Voy a seleccionar todos. Lo que va a hacer es aplicar efectos aleatoriamente. Y es tan sencillo como Add Content. Seleccionamos las fotos que queramos. Abrir. Nos las está añadiendo al proyecto. Acto seguido vamos a ir a esta zona de aquí. Le vamos a Add Music. Que es añadir música. Escogemos la música que más rabia nos dé. Esta de Alan Walker, Faith por ejemplo. Y ahora aquí tenemos ciertos parámetros que podemos cambiar. Si escogemos esto, pues podemos volver a cambiar aquí lo de los efectos. Escoger una temática concreta como esta de cumpleaños, etc. Yo insisto en que lo voy a dejar en todos. En Energy hay dos opciones, Auto y Custom. Auto, según nos dice aquí este letrerito que nos aparece, dice que intenta sincronizar automáticamente la música y el contenido. Yo en el vídeo que visteis ayer lo puse en Custom. Y aquí cuanto más a la derecha, es decir, cuanto más porcentaje, más rápidas irán las fotos. Menos tiempo se verán, etc. Será como más frenético todo. Y cuanto más a la izquierda, pues lo contrario. En el vídeo que visteis, yo lo dejé en 90. Y este deslizador de aquí, en teoría, es para modificar la duración de la transición. Pero desde el asistente no nos permite cambiarlo. No sé muy bien por qué, pero esto es así. Le damos a Continue, End Preview y ahora ya nos estaría montando todo. Y ya lo tenemos. Aquí nos muestra una previsualización del resultado final. Ya os digo que lo hace con efectos aleatorios. Como veis, pues se puede hacer en un mismo plano varias fotos juntas. Bien, vamos a aceptar los cambios y salir del asistente. Apply and exit with her. Y aquí tenemos la línea de tiempo, similar a lo que sería en Premiere. Vemos el efecto que aplicó a cada foto, etc. Esta sería la apariencia que le dio a esta foto, con este fondo tal y aquí la foto más en pequeño. La siguiente ya serían varias fotos juntas. Y esto sería la transición entre una y otra. Tenemos otro tipo de vista que es Timeline, que esto sí que sería más similar a lo que es Premiere. Serían como los clips y las transiciones. Desde aquí podríamos modificar manualmente lo que queramos. Por ejemplo, en este slide, lo seleccionamos, le damos a Edit Slide y aquí vemos la previsualización de este clip en concreto. Podríamos cambiarlo aquí. Seleccionar este, por ejemplo. Este otro. Y como todo en este tipo de programas es ir trasteando, porque ya os digo que hay infinidad de efectos. Como va a pasar el día mirando los efectos todos. Una vez que encontramos el que nos guste, ok. Pero vamos, ya os digo que en el vídeo que visteis ayer, yo no modifiqué absolutamente nada. Tal cual salió del asistente, así lo exporté. Y una vez que tengamos todo a nuestro gusto, para exportarlo es tan fácil como irnos a Publish. For Computers Custom Video File. Aquí en Tipo yo escogí Custom, porque así puedo personalizar todo lo que quiero yo. En Formato de archivo, estos son los formatos que nos permite. Yo escogí MP4 y en el códec, pues AVC. La resolución es 1920x1080, lo que viene siendo Full HD. Y en fotogramas por segundo, pues 60 fotogramas por segundo, que es como me gustan a mí las cosas. Relación de aspecto, 16 novenos, lo que viene siendo panorámico. Codificación nos deja escoger entre normal y alta calidad, pues alta calidad, obviamente. Y aquí hay otros parámetros que este venía activado por defecto, yo lo desactivé. Un filtro antiparpadeo que no lo consideré necesario. Le damos a Create y lo guardamos con el nombre que queramos. Le pongo, por ejemplo, Montaje Fotos. Guardar. Y ya solo nos queda esperar a que termine de renderizar. Bien, como habéis visto, pese a que el programa está totalmente en inglés, es muy intuitivo. No hace falta tener muchos estudios del inglés tampoco. Y los resultados obtenidos son más que satisfactorios. Bien, espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis algún colega con esta duda, ya sabéis a qué vídeo remitirle. Compartidlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!